Con el objetivo de fortalecer, consolidar el rol social y económico de las mujeres indígenas del norte de Chile, ONU Mujeres, con apoyo de la empresa canadiense Tech Research, se encuentra desarrollando el programa Originarias con el fin de empoderar a las mujeres indígenas. Como parte de este programa, en Iquique se encuentra María Tuyuc, presidenta de la Red Mundial de Negocios Indígenas y capacitadora para el proceso de entrenamiento para el desarrollo económico indígena. Esta representante indígena lleva dos semanas de talleres para mujeres de comunidades de las regiones de Ica y Parinacota hasta Coquimbo. Es un proceso de formación para poder entrenar a un grupo de mujeres para que ellas en sus comunidades, en sus empresas o en los grupos que apoyan, puedan desarrollar también procesos de réplica de la capacitación que se tiene. Básicamente es sobre desarrollo empresarial. Han sido dos semanas intensivas de talleres prácticos de cómo ir emprendiendo o mejorando el emprendimiento de las comunidades indígenas del norte del país, una instancia que estas emprendedoras agradecieron. Este taller es muy importante para nosotros y es un rescate que nos permite interrelacionarnos y además ir aprendiendo unas de otras, porque hay gente que ya está trabajando en turismo, por lo menos en San Pedro, Toconao, entonces son experiencias que uno se va llevando y te sirven justamente para construir lo que queremos hacer nosotros allá en la comunidad. Acá nosotros tenemos una exposición y después de eso es la práctica y a nosotros nos ayuda bastante porque en la práctica nosotros ponemos atención en aquellos detalles que a lo mejor en nuestro emprendimiento nos estamos poniendo atención. Como parte de este proyecto también se desarrollará este jueves 6 de diciembre el seminario Warmi Pacha, que tratará el tema del desarrollo internacional de negocios indígenas y que contará con las presentaciones de María Tuyuc, entre otras. ¡Gracias!